Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento que va a ser una pequeña sección justo antes del tema de los singles de los tickets que veréis a continuación porque bueno, no tengo mucho tiempo hoy y quiero amortizarlo así que sin más, vamos a ver muy 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 rápido que es lo que va a desaparecer del juego y que es lo que va a entrar vamos primero a la versión global, vamos con los eventitos que desaparecerán que son todos estos que estáis viendo por aquí espero que hayáis farmeado 10 veces el super impact de Sasuke para conseguir ese ticket doradito a ver si habéis tenido suerte con dicho ticket y también desaparecerán todos los impacts que estáis viendo por aquí el evento de las bandanitas durará una semana más gente, recomiendo farmear todos los tickets y sobre todo las acquisition stone shards a mí me faltan por farmear las acquisition stone shards y los tickets de plata y espero durante esta semanita que falta, si tengo algo más de tiempo, pues darle más caña y terminar de farmearlo luego las emergency missions de Edo Asuma, de Izumo, de Temari y de Kankuro desaparecerán también durante este mantenimiento que obviamente llegará a las 4 o 5 de la mañana nunca me termino de acordar luego recordad que una semana más también junto con el evento de las bandanas tendremos la experiencia por 3, la estamina gastada por la mitad y también pues obviamente todos los eventos activos de estos derramen y demás así que aprovechadlo, de verdad que merece muchísimo la pena ya sea para subir nivel, ya sea para nutriros de todo este tipo de recursos que en algún momento os van a hacer falta luego los banners que desaparecen, desaparecen el único banner, este de aquí que solo ha durado una semanita, ya sabéis que mi opinión es que no le veo muchísimo sentido como veis ya no tengo tickets porque, insisto, los veréis a continuación dentro de absolutamente nada y aparte también desaparecerá el banner de Bravery, de los personajes de Blazing Bass que sean Bravery este banner durará hasta el día 10 de diciembre, una semanita menos en Japón que ahora lo veremos y bueno, este más de lo mismo que este de hecho dura hasta el día 11, es algo que no entiendo muy bien por qué han hecho esto pero bueno, de este modo lo han hecho y el banner de, obviamente de Tobirama durará también una semanita más ¿qué es lo que entrará mañana en la versión japonesa? pues mañana debería entrar el nuevo Blazing Festival pero igualmente, como veréis aquí en la versión japonesa teníamos el banner este que os mencioné que ya hemos tenido la versión global que es el de los personajes de Konoha de Blazing Festival así que sin más, mañana tendremos ese Blazing Festival que a priori va a ser un Sasuke Samurai bastante hype por él y nada más realmente porque el tema de los eventos sí que es cierto que es importante último evento del cual podemos sacar un ticket dorado que es el de Idara os recomiendo farmearlo yo aprovecharé para farmear a Idara que no lo hice en su día y más allá de eso, nada que sea extremadamente interesante más allá de eso de que tenéis que aprovechar este último eventito esta última semana del eventito de por 3 de experiencia y todo lo demás porque merece 100% la pena insisto, este viernes tendremos la 5K Gaelic en la versión global ya se está acabando la versión japonesa y tendremos que pelear por esa Hinata recordadlo así que por aquí me despido espero que os haya gustado muchísimo el vídeo ¿qué narices? no me despido si vais a ver ahora los tickets que he tirado en los banners de Blazing Festival así que nos vemos por ahí muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos en este caso a un vídeo de Summons como habréis visto en el título vamos a tirar los tickets de Blazing Festival porque no pienso tirar en el bar de Blazing Bass pero vamos vamos a tirar los Summons de Blazing Festival tengo creo que son 25 tickets de plata 12 de oro aún me podría farmear unos cuantos de plata y sinceramente me faltan por farmear 2 de oro porque tengo que hacer el Super Impact de Sasuke 10 veces y tengo que hacer el Super Impact de Idara que saldrá mañana también 10 veces pero bueno me queman los tickets de verdad llevo aguantándolos un montonazo de tiempo pero es que no puedo más no puedo más pero como veréis pues tenemos aquí de fondo el juego tenemos el evento tenemos mi GPTO y tenemos el banner pero como veréis pues no hay acompañamiento no hay nada no hay overlay y bueno simplemente creo que toca decirle adiós como sabéis Lucio es el diseñador del canal el otro día por Twitter ya hicimos unos cuantos spoilers con lo cual muchos de vosotros ya no estaréis sin más preocupados de que es lo que está pasando ahora que se vea todo en negro pero bueno como os decía ya toca decirle adiós al overlay del canal lleva acompañándonos más de dos años y hacía falta un lavado de cara hacía falta una mejora y la verdad Lucio se lo ha currado como siempre es increíble el trabajo que hace este hombre y a partir de ahora gente nos acompañará con nosotros este pedazo de overlay muy muy contento tenemos incluso animación en el mismo de verdad que eso me flipa o sea me hace muy pero que muy feliz y bueno espero que no os pase como a mí y os tengáis que quedar un buen rato mirando al Rasengan en lugar de mirarme a mí o mirarme al juego porque al fin y al cabo lo que importa lo que pasa en la pantalla es lo que es realmente importante pero como siempre muchas gracias a Lucio por todo lo que haces por el canal por lavarle la cara de vez en cuando y hacer que sea mucho más bonito y de verdad os recomiendo 100% que chequeéis su Twitter que lo tenéis en la descripción por si queréis hacerle algún tipo de encargo así que a partir de ahora nos acompañará este overlay yo me he movido de ahí abajo a la izquierda no de ahí abajo a la izquierda aquí arriba a la derecha aquí arriba a la izquierda y vamos a disfrutarlo así que nada dejadme en los comentarios que es lo que parece que es lo que os parece este nuevo overlay estoy seguro que os gustará muchísimo y nada vamos a dar de caña con el con el nuevo videíto que como os mencionaba pues vamos a tirar los tickets que me queman me queman vamos allá vamos al lío vamos a empezar imagino por cierto esto os lo tengo que mencionar estamos al lunes hoy vale como sabréis los lunes cada dos semanas habría un single gratuito en el cual te garantizaron un dorado por lo visto me salta un single uno de estos días en los que ni siquiera hice las diarias pues me salta este single me da mucha rabia la verdad ahora voy a tener que ir un día atrasado respecto a todo el mundo pero es lo que tiene soy tontito se me olvidó darle el botón de single con lo facilito que es así que vamos a quitarnos el single de encima para que no se me olvide y lo acabaremos tirando pues obviamente mañana mañana hay novedades desde Japón que por cierto no es un mal vídeo para tener un single de dorado garantizado yo creo que no está mal pues también veremos el doradito que me salga de esos de uh maravilloso de esos de de blazing bass ojalá pero bueno como os mencionaba mucha gente me ha preguntado que a que banner tirar a que banner de tickets tirar sinceramente para mi sigue siendo mucho más importante blazing festival pero que es lo que pasa en el banner de blazing bass hay cartas muy interesantes y muy meta y que son necesarias para jugar pvp como son sobre todo naruto final value v2 y sasuke final value v2 entonces no es un mal banner para sumonear pero que es lo que pasa pues precisamente lo que acabo de tirar ese single gratuito cada 14 días tenemos la oportunidad de sacar un dorado garantizado de ese banner de tickets con lo cual pienso sinceramente que es mucho mejor tirar sobre todo este tipo de cosas que son exclusivas que no aparecen muy a menudo tirar sobre todo en blazing festival que no tenemos ese tipo de contenido gratuito en el juego así que mi recomendación 100% blazing festival aunque este banner de blazing bass va a desaparecer precisamente hoy pero bueno eso ya es ya os lo había dicho así que simplemente repetirme como siempre así que vamos al lío como veis 30 tickets plateados que equivalen a 6 singles perdón y 12 tickets dorados que equivalen a 12 singles además de obviamente el ticket el ticket vamos allá vamos a ver si podemos sacar algún doradito yo puedo sacar un doradito de todos estos tickets y aparte obviamente algún estaría muy guay alguna carta que no tuviese del banner de 5 estrellas garantizado pero es algo que lo veo más complicado igualmente ojalá más de un dorado ojalá bastantes de hecho pero bueno de momento sabes que hoy ya ha aparecido dos veces y las dos veces nos ha hecho lo mismo nos rompe una puerta y nos saca un bronce pero bueno no importa vamos allá vamos con la siguiente disculpadme porque aún sigo bastante malito entonces aunque me salga algo tuchulo no voy a poder gritar mucho que bueno mejor para vuestros oídos disculpadme no había encendido la luz mejor para vuestros oídos son muchos singles son muchísimos muchísimos singles 6 por aquí 12 por el otro eran y al final que vamos faltarían otros 2 bueno otros 2 y 25 tickets de los farmeables por el evento entonces son bastantes son bastantes de momento 3 bronces 3 malditos bronces pero bueno un dorado va a salir gente un dorado va a salir eso lo sabemos todos aparte del 5 estrellas garantizado ese no lo cuento ese no vale tiene que salir otro dorado aparte mínimo uno y a todo lo demás que quiera venir bienvenido será pero mínimo uno vamos allá de momento vuelve a salir Soska queremos que aparezca Sakura por favor aquí sí que sí queremos que aparezca Sakura no estamos muy bien hoy no estamos muy bien hoy no pasa nada no pasa nada quedan muchísimos tickets de momento un platita todo esto va a ser para tirar ya sabéis que ya ni siquiera me guardo los fake calls aunque bueno esto ni siquiera son fake calls pero ya sabéis tenía unos ¿cuántos eran? 60 y pico fake calls o 90 y pico no me acuerdo ya eran un montonazo de fake calls y al final los tuve que borrar porque es que me ocupaban demasiado demasiado espacio de momento nos vamos estampando a ver si aparece Soska aquí tenemos Soska tenemos posibilidad de dorado esto no garantiza que sea dorado pero tenemos posibilidad de dorado puede ser plata puede ser dorado va a ser dorado por favor recordad que aquí plata recordad que aquí en estos tickets tanto en el plata como en el dorado que sea 5 estrellas no garantiza que sea un personaje tú no tío no garantiza que sea un personaje de Blazing Festival recordadlo importante por no hypearos este banner va a durar una semanita más no de hecho va a durar dos semanitas más si no tengo mal entendido o no o una creo que dos porque los tickets se pueden seguir comprando dos semanas solo que el evento de las bandanas si que va a desaparecer pero bueno al final igualmente lo veremos va Sakurita Sakurita está muy Sosos hoy obviamente estos son tickets plata creo que el rate es el mismo pero bueno hay que justificarlo de alguna manera en fin último sumo con los tickets plateados de momento han ido bastante bastante mal pero bueno todo sea para que luego con los 12-13 tickets dorados que tenemos en el inventario saquemos un montonazo de dorados por favor ya va tocando obviamente esto me gusta muchísimo ya lo dije porque es contenido totalmente jugable que hemos tenido que farmear un montón y que hemos sacado un montonazo de summons un montonazo de summons o sea parece una tontería pero prácticamente son fácilmente tres multis a base de tickets es una auténtica barbaridad parece una tontería pero son muchísimos muchísimos tickets son muchas perlas que se ahorran y es la oportunidad de sacar cartas que no tengamos hasta el momento empezamos ya con los tickets doraditos los rates deberían ser exactamente los mismos de momento aparece Soska y con posibilidad ya sabéis que me pasa hoy no tendría que haber sumoneado hoy parece ser pero bueno ay mamá en fin corramos un tupido velo ya tenemos a los dos quirobos ahora es el momento ahora sí que sí bandai por favor ha llegado el momento nos quedamos con 10 tickets que es un bonito número con lo cual aquí pero tío obviamente perdonadme insisto sigo bastante malo obviamente no me puedo quejar de lo que me esté saliendo por aquí porque no he gastado ningún tipo de de perla en esto son todo sumones gratis totalmente gratis pero una cosa no quita la otra me está dando un poquito de rabia gente un poquito de rabia así que me está dando de momento vuelve a aparecer Soska a ver si tenemos ahora sí que sí ya va tocando vamos Sakura tenemos dorado no ha salido Sakura Sakura está muy vaga hoy pero tenemos dorado recordad posibilidad de Blazing Festival no garantizado posibilidad de Blazing Festival vamos allá let's go he tirado he cambiado de banner soy imbécil esto es un fail increíble porque estaba tirando al de Blazing Bus pero me ha venido muy bien para darme cuenta y encima tengo una carta nueva que me viene de 10 o sea que haya sido super imbécil me ha venido de 10 para sacar una carta nueva me he bugueado muchísimo pensaba que era el Sasori nuevo y ni mucho menos es el Sasori este de PvP que ojo insisto me viene muy bien precisamente para esta Faisca Galic que entra este viernes así que muy contento o sea wow soy imbécil soy imbécil pero bueno ha salido bien posibilidad recordad volvemos al banner de Blazing Festival es que no he bajado suficiente me imagino todos vosotros ahí en los comentarios pero eres imbécil o que no ha salido tan mal no ha salido para nada para nada mal de momento el único dorado que tenemos es de Blazing Bus pero es una carta que no tenía así que ni tan mal insisto sobre todo es una carta tan bonita como es la de Sasori perfecto pero por favor una buena F en el chat por esos tickets gastados en el banner de Blazing Bus cuando he dicho que no quería gastar tickets en el banner de Blazing Bus pero lo que hay es mi retrasito gente imagino que todos vosotros me tenéis algo de cariño ya por esto por este tipo de cosas que me pasan en la cabeza ¿salsosca? está está están vaguillos hoy están vaguillos no quieren romper puertas no les gusta incluso Sakura no ha tenido cuando ha salido un dorado ni siquiera ha hecho su perdición Sakura nos quedan solo 7 insisto me faltarían otros 5 que podría farmear con tickets de plata y otros 2 que podría farmear con tickets de dorados entonces aún hay oportunidades pero sobre todo los que importan son estos ¿vale? sale Sosca tenemos oportunidad de dorado no está garantizado porque no ha salido Sakura por favor doradito por favor por favor por favor por favor por favor me lo merezco me lo merezco por ese cambio de banner tan absurdo y por haber sacado una carta nueva me voy muy contento os lo prometo ya con una carta nueva me voy muy contento y ya con lo que salga en el ticket es que me estoy poniendo nervioso porque en el ticket ese de Blazing Festival gente mucha gente me ha dicho Rockley Body Zabuza Wisdom Hitachi Gara Wisdom este tipo de cartas que realmente no queremos que salgan las cosas como son no queremos que salgan esas cartas pero bueno sinceramente a mi un Zabuza Wisdom me haría muy feliz porque lo tengo a 90 de suerte y me haría muy feliz tenerlo Ultimate es totalmente inútil obviamente prefiero un Edo Minato un Edo Madara un Hitachi estas cartas que obviamente no tengo pero no le haría asco os lo prometo solo por los memes por tenerlo Ultimate me haría bastante bastante feliz de momento continuamos sin rastro alguno de Sakura vamos Oscar un Dorado de cuantos singles llevamos llevamos 6 de los primeros tickets de los plateados y aquí ya llevamos otros 8 llevamos 14 tickets o sea 14 singles y solo un Doradito supongo que entra dentro de la ratio 14 singles un Dorado no está mal pero por favor Blazing va que salga Soska aquí tenemos Soska oportunidad de Dorado ya va tocando ya ha salido 3 veces así y no ha salido ni un Maldito Dorado así que te toca por favor ahora gente estoy muy triste estoy muy triste Maldito perro Maldito perro 977 perlas ya eh vamos para el evento de fin de año super super tochos pero Sasuke sal de primeras por favor que tiene que salir al menos un Dorado más con un Dorado más yo sería muy 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 feliz va aquí tiene que salir un Dorado más o sea 2 Dorados y luego el ticket de 5 estrellas garantizado yo lo firmo pero solo uno aquí tenemos let's go venga va aquí sí que sí aquí no puede ser un Blazing va si gente aquí va a ser un Blazing Festival lo sabemos vamos allá no es un Blazing Festival y creo que lo tengo full dupes ah lástima bueno no importa no importa 2 Doraditos insisto dentro de la ratio yo creo que está bastante bastante bien lástima que hayamos tardado tanto porque han sido todos singles no tenemos la opción de tirarlo en forma de multis y con la tontería se ha alargado bastante pero bueno está bastante bien de momento Sakura sigue sin aparecer sigue sin aparecer maldita vaga es normal que te adelanten tanto Sasuke como Naruto si es que es normal si es que no haces nada no apareces no quieres jugar último ticket el ticket del destino no sale Soska va a salir un bronce como mi cabeza ¿verdad? correcto inesperado ¿para quién? para nadie vamos con el que importa Blazing Festival garantizado Edominato Itachi Edomadara todo cartas que me faltan obviamente también le hago muchos gustos a dupes del Sasuke Dual del Naruto Dual de Edo Heshinama cualquier tipo de dupes de esas cartas me hacen muy feliz el nuevo Sasori el nuevo Deidara de momento ya me voy con un Sasori nuevo algo es algo que no va a salir Sakura ni aquí no va a salir Sakura ni aquí oa que raje espero que la calidad de la animación no no signifique nada para la calidad del dorado que vaya dentro de ella por favor que no sean cartas extremadamente viejas por favor y si lo es que sea zabuza y si lo es que sea zabuza por favor por favor la tengo full un pez no me sirve para nada bueno pues a por la segunda caguya es lo que hay sin más no he tenido mucha suerte de estos tickets si que me voy muy contento con el tenía que haber tirado más en el banner de Blazing Bass verdad gente es lo que hay si es que soy tontísimo creo que han sido un total de 20 lo que acabamos de ver por ahí 19 creo que ahora han sido porque al fin y al cabo a ver lo que me interesa es saber si este lo tenía full dupes y si no me ha servido para absolutamente nada que creo que sí o si es el último dupe creo que igual era el último dupe no lo tenía full dupes ya entonces F en el chat y por otro lado pues tenemos por aquí a la nueva adquisición que insisto a pesar de de la medio estampada me voy bastante contento con esta nueva adquisición que deberíamos tener por aquí que es este pedazo de Sasori y muy bueno de verdad para esta 5k Glick viene muy pero que muy bien así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de nuevo dejadme en los comentarios que es lo que parece el nuevo overlay y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!